El gerente del Hospital Departamental, Luis Francisco Ruiz Aguilar, dio a conocer un balance de los trabajos adelantados durante su gestión, entre ellos el acondicionamiento de la infraestructura y la dotación de equipos a esta institución para garantizar la salud de los caqueteños. Le informamos que desde nuestra institución seguimos trabajando, seguimos trabajando por mejorar la infraestructura, la atención, la calidad, la dotación de nuestros equipos. Es así que ya Internación 3 se encuentra totalmente recuperada. Estamos en el proceso de recuperar Internación 1. En unos muy pocos días, a mediados del mes de octubre, estaremos haciendo la reinauguración de este servicio. Estamos trabajando fuertemente también en la formalización laboral en el Hospital Departamental María Inmaculada, que es una deuda histórica que tiene el hospital con los empleados que llevan muchos años de contrato en este hospital. Asimismo, dentro de muy pocos días, también a mediados del mes de octubre, estaremos poniendo en funcionamiento la planta de producción de oxígeno del Hospital Departamental María Inmaculada. Este esfuerzo que estamos haciendo para mejorar la infraestructura del hospital se verá reflejado en la calidad de la prestación del servicio. Esto, sin contar que en el área donde teníamos provisionalmente nuestro tema de urgencias, ya también la estamos recomponiendo y rehabilitando para que dentro de muy pocos días preste su servicio como consulta externa, como estaba programado desde la construcción de este hospital. Seguimos también en el proceso de modernización de equipos en el Hospital Departamental María Inmaculada, con el último proyecto que nos aprobó el Ministerio de Salud y Protección Social. A posta de irnos de nuestra institución, también dejamos claro que dejamos viabilizados dos proyectos. El proyecto de vehículos, el cual ya se encuentra con el concepto técnico favorable por parte del Ministerio, y el proyecto más importante para el sur de Colombia, que es la construcción de la segunda torre del Hospital Departamental María Inmaculada, con lo cual sería la obra más importante en los últimos años para el sur de Colombia y para el departamento del Caquetá.